Hola, bienvenidos al canal de KishaLego. El día de hoy les voy a mostrar la evolución de White Vision, que sí, hay dos figuras. Primero que nada les voy a empezar a contar la historia de la primera versión de White Vision. Esta figura es de las pocas figuras que fueron creadas en una fábrica de Lego y jamás salieron en un set oficial, ya que en pocas palabras se creó de forma clandestina, un par de empleados decidieron diseñarla y producirla, produjeron varias y las empezaron a vender y eso hace que esta figura sea oficial, ya que la produjo Lego. Es un diseño de los cómics bastante sencillo, tiene impresión en las piernas, en las hips, en el torso por ambos lados y en la cabeza. Bueno, en la cabeza solo es por un lado, a diferencia de los otros Visions que hemos recibido en tiempos anteriores y usa una de las capas sponges introducidas en el 2015 y es una figura, como ya mencioné, bastante sencilla, bastante simple. Me agrada mucho que el delineado sea de color lila, ya que como podrán notar ese es mi color favorito. A veces me preocupa tener una adicción con este color. Este es el diseño por ambos lados del torso para que lo puedan ver mejor. Y la verdad es una muy buena figura, tristemente no va a salir en un set oficial de Lego próximamente, ni probablemente nunca. Bueno, igual y no esta versión, pero siempre hay chance de que salga una versión actualizada en el futuro. Igual y no muy lejano, crucemos los dedos para que salga una figura así de cool. Esta figura salió en el 2019 junto con las figuras de Avengers Endgame y justamente por esta figura salió el rumor de que White Vision iba a salir en la película. Pero pues no. Gracias a este pequeño juguete salió ese rumor tan grande y pues no sucedió. Ahora veamos la figura oficial que sacó Lego este año. Es la figura que salió en la serie de minifiguras. Y a decir verdad, a esta figura le di un review más detallado en el video del CMF. Así que hoy lo veré por encimita. O sea, esta figura está basada principalmente en el MCU, por eso tiene tanto detalle. Y sinceramente no hay punto de comparación entre ambas. Literalmente el detalle en esta figura supera a cualquier cosa que Lego pudo haber diseñado en ese entonces. Y nada más vean, tiene detalles dorados, lila, plateados, blancos. O sea, tiene de todo esta figura. Neta, está padrísima la verdad. Nada más con decir que es probablemente una de mis figuras favoritas que ha sacado Marvel hasta la fecha. Bueno, esta figura incluye una capa igual Spongy, pero es de las que introdujeron en Juniors, que son de un solo agujero. Y tiene como accesorio una computadora de S-Worth. La verdad un accesorio un tanto sobrante, pero está cool. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que mi veredicto final es que la figura del CMF es muchísimo mejor que cualquier cosa que salió en el 2019. Pues no hay tanto que decir al respecto, ya que es claro, es obvio quién es el ganador y cuál es el perdedor. Bueno, no perdedor, pero bueno, ustedes comprenden. Y bueno, pues sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Por favor no se les olvide darle like, comentar y compartir. Bueno, y suscribirse para que vean los videos que suba. La verdad me gusta mucho estar subiendo y publicando videos. Lo disfruto mucho. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias y pues bye.